Gracias Guille por abrirnos las puertas de tu casa, estudio, casa. ¿Cómo estás Guille? Muy bien Luis, gracias a vos por interesarte en conocer un poco cómo vivo, lo que hago y no, estás en tu casa. O sea que cada vez hablamos muchísimo nosotros en los diferentes programas de lo que es el arte, la cultura en Paraguay y desde hace años hay una explosión increíble. Yo no sé si antes no me daba cuenta o es algo puntual pero hay una enorme explosión de artistas que están surgiendo. Sí, lo que hay mucho es talento nuevo, ¿verdad? Faltarían oportunidades pero afortunadamente vivo en una época en la cual se democratizó mucho las redes sociales, por ejemplo, yo me expreso y me expongo a las redes sociales básicamente. Entonces eso nos ayuda a nosotros ahora a mostrarnos, ¿verdad? Pero hay muchísimo talento, hay muchísimos chicos que están pintando y dibujando increíble y se ve, eso es la verdad que sí. Lo que me llama la atención es que sí hay cada vez más expresión de talento y algunos inclusive están pudiendo vivir de eso porque otra cosa que vos puedas expresarte y haya valores nuevos pero que puedan vivir. Eso es otra gestión aparte. Eso es algo que no te enseñan ni en la facultad, no te enseñan en ningún lado. Eso es una vez que vos salís afuera ahí te das cuenta que la vida es complicada pero se puede. O sea, Paraguay lo que tiene es su lado positivo de lo que falta en Paraguay es que faltan mercados y se están creando los mercados. Entonces el mercado del arte se está creando ahora y tenés la posibilidad de hacerlo, ¿verdad? Hay un montón de gente que está empezando a coleccionar arte, a comprar arte. Entonces eso es lo que yo aprendí, ¿verdad? En estos 10 años que estoy pintando y que me dedico solo al arte y que vivo del arte. ¡Guau! Eso es importante. Sí, sí, sí. Entonces aprendí eso a generar mi nicho, a generar mi mercado, ¿verdad? Mi micromercado y se puede, la verdad que se puede. Paraguay me está permitiendo hacer eso ahora mismo, la verdad. Pero no fue un proceso fácil me imagino. ¿De dónde naciste vos? ¿Dónde naciste? Yo lambaré, frontera Asunción lambaré siempre y soy de acá, de la ciudad.